En el último momento le mando un beso, sirve siempre, no solo para mostrar la ropa, para hablar del programa, así que la nota está... Que le deja buenísima. Criticame como haces en la radio. A ver, hacelo. Animate, guapela. Animate, dale. Bueno, la señora dice cosas como, no, la política está bien en eso, estoy de acuerdo, no creo en la política, dice, no hay gente potable, eso es verdad. Sí. Para lo de Antonia me gusta mucho, dice, Rosy Celeste no tiene sexo para Antonia. Va con los botines, Antonia. Y va con botines, botines de arreglón a su amigo Teo. Acá dudamos de esta declaración, que nunca la jugué de sexy ni de linda. Bueno. ¡Ay, pero los años! No, no lo dice la tapa. Dice, sí, los chicos me elogiaban el culito, las patitas, pero invitaban a salir a mis amigas. Y es verdad, yo fui mucho tiempo chaperona, iba a las demás personas. Yo he hecho buena para decir eso. De hecho yo entregué el tesorito como a los 19 años. No, ven, ven, ven acá. Con tu primer marido, después de casarte, está muy bien. Pero dice, hoy te miro al espejo y digo, está buena la veterana. Pero vos siempre estuviste bien. No, no, siempre era muy Carlitos Balá, no es que me hago la pobrecita, pero era como otra cosa. ¿Qué significa Carlitos Balá? Era muy como un amigo. Claro. Decía un poquito de idea. No, es que a mí me saca del sol, yo soy la nostalgia. Sangueto, quédate quieto. Claro. A mí siempre me llevaban a la fiesta para tenerle la campera a las otras. Ay, mirá, esto es, ay, les cuento esa, mirá. A ver, esta. Ya les voy a contar toda la verdad. ¿Cómo se hace? Estábamos en un hotel Heratón, divino, le mandamos besos, pero a las 3 de la tarde había que entregarlo porque ya estaba cerrado para otro evento. Y nosotros, como siempre, muy precarios, yendo de un lugar a otro, fuimos a este lugar, que es como el lugar donde mandan mail. El Business Center. Gracias, el Business Center, gracias por ser tan culta. Y yo me metí en el Business Center, tenía un par de chinos dormidos, viendo un partido de fútbol, y yo dije, es que humi, es que humi, y hice la foto. Ay, ¿cómo es la foto? A ver la foto, querida. La foto me voy a parar. Se dicen, levantá los brazos, ahí. Así, bueno, tengo. Muy lograda. Cuidame el chivo. Después foto topea ahí la sombra. Ah, la sombra, 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 la sombra. Pero esa foto, Vero, iban con todos reflectores, iluminación, lámpara. Flor Cisneros y el chino, que son lo más, un equipo rápido así, chachá, robando cosas todo el tiempo, lugares. ¿Pero aceptarías un cargo político o de acción social? A ver si contesta lo mismo. A ver. Ni loca. Creo que dije otra mala palabra. Ni a patadas en el culo. Ah, que sí. Ay, no la conductor. Sí, y quiere avisarnos a todos nosotros qué no haría por un punto de rating. A ver. A ver. A ver. A ver el productor. Ay, bueno, puedo cambiar. Depende, si mide. De ayer para hoy cambió. Puedo cambiar. Le interesa al productor qué no haríamos por un punto de rating. Sí, a ver. Darle micrófono a un victimario. Muy bien. Siempre vamos a hacer la voz de él que más sufre. Bien. Así que vayan bajando. Vayan bajando, bueno. Si ya tenían pautado. Si tenían pautado. Esa nota, no. Bájalo, bájalo. Que hacen un 45 anot. Muy bien, muy bien. A mí la parte que más me gusta de la nota es cuando contás el valor que le das al dinero y cómo te fuiste haciendo de a poco y cómo al principio no tenías nada y lo que disfrutaste haber tenido el primer jean de marca, por ejemplo. Sí. Esa parte me contó. Ah, te la leíste toda por dentro. Porque él tiene todos mis libros. Aparte, son las que te pinta real, que es lo que realmente sos, porque sos una mujer real, más allá de la linda de la tapa de revista. Estás como aclarando y embarazada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No ves la foto esa. Y hay que ver la película. Me lo dijo mi analista. Hay que ver la película. Ahí están. Me lo dijo el martes. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está igual. Expectativa y realidad. Y sí, es verdad, chicas, para que lo sepan siempre. Es verdad que del dinero dice que ella sigue teniendo y administrando su propio dinero. Como que no comparten, no ponen en una cajita. No, no hay una caja común. No son como el pueblo Álvarez y la novia que vino allá. ¿No tenés una extensión de su tarjeta? No, no tengo. Muy bien. ¿Nunca lo viste? Tuve en algún momento, hasta que un día fui y no andaba y dije, ¿para qué quiero esta tarjeta? Ay, la... No. Claro. Baja, te vas a darme este. No sirve. No sirve. Me dijes, escuchame. Ya la uso, la mía, ya está. ¿Tenés tu cajita con tu plata? ¿Esta foto cómo fue la producción? Esa foto fue otra producción. Que ahí, bueno. Está difícil. Está bueno todo. Ah, bien. Hay difíciles de dar. Hay mucho sol y hacía calor. I want to be alone. A la papirola loca, ¿no? Claro. Mauro, resta. Está buena. Esa fue otra. Ya que jugada. Fue la producción de los vestidos. Yo mandé todo lo que tenía. Llevaste todos tus vestidos. Sí, vestida. Yo voy con una valija, con los vestidos, con todo. ¿Vos sola? No. Sí. Con las chicas. Pero tenés una amiga que te lleve. Bueno, no tengo amigos. No, estaba Cris que hizo la producción. Pero, bueno. Tiene fotos con Jorge y Antonia. Tiene muchas y una con nosotros también. Sí, hay una. Yo mandé, yo mandé. A ver si salí guampa. Chiquitita, chiquitita, pero estamos. Bueno, dije, pongan de los chicos porque después pongan de la producción todo. Después le tiran muy buenas. Ahí estamos todos alrededor de ella y habla del programa. Y después hay unas con Antonia. Sí. Y lo que me di cuenta es que no tenía fotos con Antonia y con los tres. ¿Y por qué siempre sacas vos? ¿Por qué? Porque saco yo o saca él. ¿Qué no lo saca? Lógicamente eso. Y no sé, pero le dije, tenemos que sacar más fotos. ¿En el momento? En el momento. Antonia dijo, saquémonos en el momento, pero no. Imagínate. Claro. ¿En tu casa tampoco hay portarretratos familiares? Tenemos cuando yo entro a un póster mío, toda desnuda. ¡Ay, mira! ¡Qué sobajo! Muy moria casando. Todas fotos tuyas. Muy bien. Ahí está. Muy bonita. Somos un lindo grupo. Mirá. Ahí están los familiares. Ahí hay una de los tres. Cuando Antonia era más chiquitita, pero después la otra es... Pero es cuando la niña nació, mirá. Sí. Cuando la niña nació, me la dio a un negro oro. Es un chiste viejo. Porque el negro oro salió, el público se renueva de la clínica. Todavía no se había mostrado. Antonia, igual no, es que tenía exclusividad, no me importaba nada. Pero él dijo, sí, dale a casa, acá está la nena. Es verdad, la mostró. Sí, la mostró. Algo más padre. Te veo muy livianita. No, es que... No. Muy olfa. No, no, no. Júgatela, júgatela. Muy olfa. Dale, júgatela. Júgatela, júgatela. Critica algo, no criticaste nada. Lo que dijo de la mamá es guau, es lindo. No la puedo criticar in your face. ¿Qué dijo de la mamá? ¿Qué dije de mi mamá? Que tiene una conexión. Ah, sí, sí. Pero yo se lo conté a los chicos de Morphy. De Morphy. No, lo bueno acá también es que hablas de amor, que no sabés hablar públicamente tanto de tu relación con Jorge, de tu vínculo con Antonia, sí, un poco más. Y está bueno, das... Más o menos, lo despachas medio rapidito. Lo despachas rapidito, no, no. Pero porque no hablas de amor, no te gusta. No banco a muerte, le mando un beso, dice. Claro. Es como medio rapidito, así lo despachas. ¿Le mando un beso, dice? Sí, le dijo... Así, separada. Y le dijo... Este besito, le dijo. Este besito es para vos. Jorge, un besito, te van con todas. No, me dicen, desde Lelo viene, estúpida. No, yo no lo pude hacer. No, no lo pude hacer. ¿Sigo? No, bueno, sí, siempre esto. Yo no trabajo leyendo textuales, pero les leo. Dice, sigo eligiendo y acompañando a Jorge todos los días de mi vida. Claro, por la pregunta, ¿querés decir algo de lo que le está pasando a Jorge? Entonces yo dije, no, lo único que voy a decir es esto, tata. Claro, no suelo meterme en estos temas, pero somos una gran familia. Él la llama doctora. Sí, sí. En la intimidad. Bueno, no es cuando me da bomba que me dice doctora. Te destine doctora. Le dice 100. Te destine doctora. No, dice doctora, yo leo que es usurpación de título porque yo soy licenciada. Claro, es licenciado también. Y que leo y yo, ya me ve licenciado. Claro. Le dice, doctora, venga a atender. Sí. Y le elogia mucho la independencia, que es independiente y laburadora. Sí. Dice, qué independiente. Sí. Claro. ¿Qué tipo? Dice, qué laburadora. Qué independiente. No es lo que va a decir el marido, chico. Todo mal. No va a hablar más después. Tamara, echar a Tamara. No sirve para nada. ¿Es tu primera etapa? No. ¿No es tu primera etapa del people? No. ¿Es que te agarraste ahí? ¿De dónde va? Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí está diciendo que nos vaya bien con el rating. Estás muy excelente. A mí me daba baile. El que va a hacer una denuncia en esta nota es ese ser viviente que tenés ahí al lado que no aparece. No vino. No vino porque no podía llevar un hotel al perro. Que está muy estresado hoy. No. No salió ninguna foto. No salió ninguna foto. A ver, palito, ¿tienes signo vitales? Mirá. No, te miras de reojo y no tienes signo vitales. Está estresadísimo. Sí, ahí viene. ¿Dónde está, copito? No, me parece. Es un bebé. Están ofendidísimos. Ahí está. No salió, copito. Ni lo nombrás. No, 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 copito porque se van a poner celos a los demás. ¿Cuántos tenés? Nada, nada, nada. Cinco. Ah, ¿y lo dice acá la nota? No, no hablé de los perros. Bueno, pero hablamos. Sí, a ver. Una vergüenza. ¿Qué? No le yo. La tarea de la señora. Sí. ¡Oy, fa! No, pará, claro. Digamos, para aplaudirla, aplaudíla. No le tiraste nada, ni un dardo. ¿Qué querés que la le pate en su cara? A ver, agarra otra nota y seguro vas a criticar. Agarra otra. Sí, obviamente, Karina Gelinek, un papelón. Bueno, pero yo no digo las cosas en la cara, chicos. Mentis, porque ayer dijiste algo en la cara. ¿A quién? ¿A quién? A acá. Dígalo, José. Basta, 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 cállatela. ¿Ves cómo el miedo en el sonso? Me refiero a estas cosas. A ver, lo destrozo en la radio. Muy bien. Muchas gracias a la revista Gente, al señor Soldano, a todo el equipo. La verdad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.